buenas a todos y a todas y bienvenidos a obesity management school os recordamos que este podcast se ha creado para todos los profesionales de la salud que quieren aprender a manejar controlar y gestionar la obesidad aprendiendo de los mejores profesionales de la medicina la nutrición la psicología la educación y por supuesto el entrenamiento mi nombre es javier utragueño y soy doctor en ciencias de la actividad física y el deporte hoy voy a estar con vosotros hablando de un tema que personalmente me apasiona buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de obesity management school hoy tenemos con nosotros a borja bandera médico actualmente ejerciendo como médico interno residente en donde endocrinología y nutrición y además tiene y cuenta con un canal de youtube que cada día tiene más y más espectadores así que un saludo borja qué tal estás qué tal javier cómo están y bienvenidos también a los espectadores bueno pues aquí estamos con muchísima ilusión de tenerte y tener un podcast contigo que teníamos muchísimas ganas hoy vamos a hablar de algo que creo que estás muy muy metido por la tesis doctora que estás haciendo que es dieta cetogénica y hay uno intermitente y como son dos temas de pues que está muy en auge pues cuéntanos un poquito qué tal llevas primero la tesis y sobre todo de qué estás estudiando ahora tanto vale bueno pues es verdad javi que la tesis pues como cualquier tesis no consume mucho mucho tiempo muchos recursos y te obliga pues a estar continuamente actualizado de el tema en cuestión estamos llevamos ya varios meses no trabajando con los pacientes en la digamos en este ensayo clínico porque el trabajo es un ensayo clínico en el que comparamos diferentes intervenciones que elevan los cuerpos cetónicos no que producen una una cetosis nutricional por así decirlo o una cetosis de ayuno entonces nosotros lo que hacemos es comparar cinco grupos tenemos cinco brazos digamos en el ensayo clínico el primer brazo es una dieta cetogénica que consiga un déficit calórico moderado vale es decir una dieta cetogénica pues como la que conocemos al uso basada en alimentos y con tres comidas al día no pero con él digamos la característica esencial de cualquier dieta cetogénica que es que no haya pues más de 30 a 50 gramos de carbohidratos por día para que así se mantenga esa cetosis nutricional el segundo grupo que estamos comparando es el clásico ayuno intermitente 16-8 no que yo creo que que es de los más populares y uno de los que más conoce la gente ya ya sea por redes sociales ya sea por los medios de comunicación o ya sea porque es fácil de hacer es sencillo y es práctico pues el 16-8 yo creo que es el que más practica la gente y también lo comparamos en un tercer brazo con otro ayuno intermitente 16-8 que si quieres ahora puntualizamos qué significa para que los espectadores lo tengan bien claro sí pero esta vez saltándose la cena en vez de saltándose el desayuno vale el primer brazo de 16-8 se salta el desayuno y el segundo brazo de 16-8 se salta la cena de manera que testamos también la hipótesis de la cronobiología aquí ya sabes que bueno hay muchos estudios últimamente pues que meten el factor cronobiología y nos dicen que vale que restringir la ventana de alimentación está bastante bien y parece que tiene beneficios metabólicos pero que no es lo mismo restringirla a las horas de diurnas que a las horas nocturnas no el clásico ejemplo de ambos extremos sería pues un ayuno 16-8 donde nos saltemos la cena por un lado y otro hay un intermitente que haría lo contrario sería por ejemplo el ayuno de ramadán no de los musulmanes que comen durante el periodo nocturno entonces te estamos un poquito si si es mejor pues hacerlo comer durante las horas diurnas y hacer 16 horas de ayuno o sin embargo o si por el contrario no hay diferencias no esos son dos tres tres grupos que te llevo ya explicado pero hay un cuarto y un quinto el cuarto grupo es el ayuno a días alternos que también es otra forma de ayuno intermitente claro su propio nombre lo indica no aquí lo que hacemos es que los pacientes ayunan un día el día a ayunan permitimos que hicieran un 25 por ciento de las kilocalorías de mantenimiento que en el caso de los varones suelen ser unas 600 calorías vale en el caso de las mujeres un poco menos y en los días ve pues comen ad libitum comen una dieta normocalórica vale y prácticamente hasta estar saciados después tenemos por supuesto el grupo control no todo buen ensayo clínico tiene que tener un grupo control en donde se compare con lo estándar o con lo que ya está establecido y qué es lo que está establecido digamos que es lo que prescribe pues prácticamente todos los médicos endocrinos o todos los muchos nutricionistas pues una dieta mediterránea no hipocalórica es decir una dieta mediterránea que genera un déficit calórico estos son los cinco grupos que estamos comparando javi en pacientes con obesidad a los pacientes con obesidad eso te iba a preguntar qué tipo de pacientes eran y sobre todo si había hombres y mujeres y franja de edad que tiene si es claro son pacientes mixtos o son hombres y mujeres de 18 a 65 años con obesidad sin diabetes sin medicación para la diabetes sin que hayan tenido un evento cardiovascular importante los últimos seis meses sin que tengan otra enfermedad intercurrente como un cáncer o como cualquier otra patología grave que pueda modificar los resultados por lo tanto nos estamos centrando en obesidad eso sí si los resultados son buenos pues sería muy interesante ampliarlo a población diabética o incluso saltar de la de la enfermedad metabólica e incluir otras patologías no pero eso ya es tema de futuro la verdad es que es muy interesante y qué hipótesis tenéis en respecto a estos cuatro protocolos porque bueno la dieta mediterránea ya la conocemos y sobre todo en estudios como predimet y predimet plus pues han ido viendo resultados pero qué hipótesis tenéis frente al resto claro lo que queremos queremos ver muchas cosas no de hecho el proyecto es bastante ambicioso primero la hipótesis es en los resultados no la efectividad en pérdida de grasa si es que hay un protocolo que sea superior a otro que es algo que siempre pues a igualdad de calorías que esto es importante y no lo he dicho a igualdad de calorías y a igualdad de gramos de proteína porque son dietas y son nitrogenadas y dietas isocalóricas vale aunque genere un déficit calórico tiene la misma cantidad de calorías y de y de proteína pues cuál es el más efectivo queremos ver cuál es más seguro si hay problemas de seguridad en alguno y después vamos a testar claro eventos cardiovasculares no nos da tiempo porque son tres tres meses de intervención únicamente entonces no no es algo que vamos comprobar pero vamos a medir muchas cosas interesantes y que creemos que no que no están medidas en la literatura una de ellas por ejemplo es si hay incremento de tejido adiposo marrón en 12 semanas no vamos a hacer incluso estamos haciendo pues un pet a diversos pacientes no para ver si hay mayor digamos termogénesis a raíz del tejido adiposo marrón después de las semanas de ayuno no que antes algo bastante novedoso marcadores epigenéticos estamos midiendo también una batería de pruebas interesante y que bueno veremos a ver qué tal y qué sale no pero a priori pues parece interesante hombre el estudio es muy bonito y además yo creo que vuestro grupo de investigación que es súper fuerte aquí a nivel tanto nacional como internacional pues yo creo que van a tener unos resultados súper interesantes y que esperamos que no nos lo podáis contar en en breve seguro seguro y bueno pues ya que estamos y está muy especializado y estáis estudiando mucho en dieta cetogénica y en ayuno pues hombre lo ideal sería explicar un poquito cuál es la principal diferencia que ya lo has explicado pero bueno para que se quede muy concreto la principal diferencia entre el ayuno intermitente y la dieta cetogénica porque mucha gente no lo conoce vale bueno primero lo que hay que decir es que tiene más similitudes que diferencias pero sí tienen diferencias yo siempre digo que son las dos caras de una misma moneda al menos en el sentido de que la gente pues utiliza ambas herramientas no con unos motivos bastante similares al menos pues el grueso de los usuarios este objetivo pues suele ser la pérdida de peso la pérdida de grasa por un lado y la mejora de la salud por otro no una dieta cetogénica no es más que una dieta restringida en carbohidratos una dieta deficiente en carbohidratos adecuada en proteína y alta en grasa aunque hay otras formulaciones de dieta cetogénica que pues tienen menos cantidad de grasa y más de proteína pero el requisito que siempre siempre deben cumplir es que el contenido en carbohidratos no supere el 5 por ciento de la energía total de la dieta claro esto es un límite artificial siempre digo porque hemos establecido el límite en 50 gramos de carbohidratos pero esto realmente es artificial y va a depender de la persona de la actividad de la persona el peso de la persona el metabolismo de la persona hay estudios que hablan de que atletas pueden llegar a producir cetogénesis pues ingiriendo 200 gramos de carbohidratos por el simple hecho de que hay personas que entrenan cuatro horas al día y el ejercicio per se al utilizar el metabolismo de los ácidos grasos también es cetogénico no como bien sabe entonces pues una dieta cetogénica es eso es una dieta restringida en carbohidratos que produce una cetosis nutricional ya está puedes hacer la dieta a base de productos sustitutivos puedes hacer la dieta a base de alimentos sabiendo cuáles tienen carbohidratos y cuáles no qué cantidad en qué combinaciones para aumentar la palatabilidad hay que tener una serie de precauciones sobre todo a nivel de reflexión hidrosalina y ya está y eso es una dieta cetogénica no lo explicamos muy bien en el curso que tenemos hecho sí pues eso también decirlo un poco a la gente que es verdad que con todo el auge que está habiendo pues nosotros siempre hemos intentado desarrollar un curso con el doctor borja bandera y con el profesor ismael galancho donde explican cada uno desde su ámbito uno más médico y otro pues en el ámbito más deportivo pues todas las influencias que tienen este tipo de dietas frente a la salud y las contraindicaciones que pueden tener también para saber que las que algunas veces existen y que en la práctica también de las encuentras entonces bueno pues para que también la gente que nos está escuchando por lo pueda lo pueda saber y perdona y ahora el ayuno intermitente eso es y bueno y ahora claro que es el ayuno intermitente es lo mismo consigue lo mismo para que se usa pues bueno el ayuno intermitente más que una dieta porque a mí no me gusta hablar de dieta del ayuno como a veces veo que las redes sociales se escucha una dieta pues es algo que prescribe o modifica no como como te alimentas en el sentido de qué alimentos utilizan no el ayuno más bien es una forma de ordenar de ordenar de añadir disciplina a la forma de alimentarte el ayuno intermitente te dice cuándo tienes que alimentarte pero nunca te dice que tienes que comer eso sí hay personas que lo utilizan de forma sinergia con la dieta cetogénica pero el ayuno intermitente como está concebido no es más que una forma de de saber cuándo tienes que comer y cuándo no entonces lo que pretende el ayuno intermitente es ampliar aumentar la ventana de ayuno que naturalmente todos 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 incluidos niños muy pequeños tenemos en nuestro día a día que es la ventana de ayuno que hacemos cuando dormimos no pues el ayuno intermitente es una herramienta una intervención del estilo de vida que pues pretende aumentar esa ventana de ayuno y disminuir la ventana de alimentación vale porque bueno es esta forma de comer realmente que tenemos en occidente digamos comer a demanda o comer 456 veces al día pues es bastante nueva evolutivamente hablando es bastante nueva y parece que no nos está yendo muy bien con esta forma de alimentarnos no a la vista está la creciente pues epidemia de obesidad enfermedad metabólica enfermedad cardiovascular y demás patologías crónicas no nos está yendo bastante bien y el ayuno intermitente surge con como una contra alternativa no entonces nos dice este movimiento porque podríamos hablar ya casi de que es un movimiento nos dice que no hay que no hay que comer un número determinado de veces de acuerdo que siempre que llegues a unas calorías y a una proteína y pues suficientes y no incurras en déficit de micronutrientes que eso es importante recordarlo pues no no hay que hacer un número estipulado de comidas de que pues cosas como saltarse el desayuno que siempre ha estado pues bastante digamos criticado por la comunidad médica y sigue estándolo pues no es no es negativo o no tiene por qué serlo y bueno ya dentro de lo que es el ayuno intermitente que también consigue una cetosis leve más leve que la que la dieta cetogénica dependiendo del número de horas de ayuno que hagas pero pero la consigue no pues ya tenemos diferentes protocolos dentro del ayuno intermitente tenemos protocolos que hacen referencia al número de horas de ayuno como el 16 8 el 24 vale después tenemos protocolos de ayuno que ayunan a días alternos es decir se ayuna un día ese pues el otro día comes lo que necesitas a lo que quieres hay protocolos en los que se ayuna durante 48 horas y se consume comida demanda durante el resto de días de la semana hay ayunos más largos hay ayunos incluso más prolongados hay muchas formas de hacerlo no pero todos cumplen con la premisa de incrementar la ventana de ayuno de generar cierta cetosis de ayuno vale de forma periódica e intermitente por eso la palabra intermitente aquí es muy importante porque bueno también otra de las premisas en las que se argumenta y se basa el ayuno intermitente es que hemos perdido esa periodicidad no esa ritmicidad tan básica la fisiología humana qué bueno que digamos hemos mantenido a lo largo de los miles de años que llevamos aquí en la tierra esa ritmicidad en alimentación y ayuno en descanso y actividad no la estamos perdiendo un poco estamos en nuestro estilo de vida occidental pues en una alimentación prácticamente constante o a demanda hacemos uso de la comida como analgésico emocional no durante las horas de vigilia pues pues comemos más veces de las necesarias simplemente por el hecho de satisfacer otras otras cuestiones estamos en un estado de estrés continuo no ni ni de descanso completo ni de activación completa y básicamente también la filosofía porque como digo también hay bastante filosofía detrás de este movimiento pues es es la de volver a retomar esa periodicidad esa ritmicidad ancestral no por llamarla de alguna forma que hemos perdido y ya podríamos entrar en miles de matices ya según bueno y de hecho y de hecho una de las ya bueno ya nos has estado explicando que tanto el grupo 2 como el grupo 3 pues simplemente ha sido un cambio en un ayuno de 16 8 que es sencillito que es unos desayunan otros no y unos cenan y otros no y se verá un poco si ese ritmo a nivel de cronobiología puede ser modificado por ese factor de posiblemente de luz no que es el que puede ser que pueda influir no claro que queremos medir efectivamente y borja yo tengo una pregunta porque si con la forma que tú lo explicas que lo ves es como algo muy natural que algo algo que hemos perdido incluso algo que hasta nos nos han eso nos han enseñado nos han educado en a nuestra generación esa no no hay que comer cinco veces al día seis veces al día que parece que como si no como que el metabolismo se va ante él se va a lentecer o le va a o va a fallar cuando ahora parece que todo lo contrario nos está diciendo oye mira que es que los habéis pasado y realmente hay que volver otra vez a ciertas cosas que se hacían en el pasado y que estaban bien hechas no vale sí o sea y la pregunta es que porque todavía hay tanta resistencia a eso que sobre todo porque hay tanta gente que sigue criticando este tipo de herramienta no que tú también lo has dicho bien no creo que sea una dieta sino que creo que es una herramienta que se puede utilizar en en algunos momentos incluso puntuales o simplemente como un estilo de vida no bueno sí pues a ver es verdad que el grueso de las críticas no a este movimiento pues recae quizás en profesionales que y aquí sin ningún tipo de culpabilización no ni ni quiero ir en contra de nadie ni nada es simplemente pues una reflexión de profesionales no que que han estudiado otras cosas no que han estudiado otra otra medicina otro metabolismo y que todo esto le viene digamos bastante nuevo todas estas hipótesis de la ralentización del metabolismo no cuando nos comemos y quizás otros argumentos que sí que tienen más más peso no como por ejemplo la posibilidad de generar o perpetuar trastornos de la conducta alimentaria es un tema muy es que sale mucho con el tema de la ayuda de mucho sale mucho y es lícito y es lícito pero es que en medicina no hay ninguna absoluta ninguna intervención que sea generalizable al 100% de la población en ninguna cuando digo ninguna es ninguna es decir pues no entonces no es algo que se pueda utilizar de la misma forma para todo el mundo y por eso pues se necesitan profesionales que estén informados en estas herramientas para para poder prescribirlas con cabeza y beneficiando a la persona que tiene delante no pero yo creo que entonces él yo creo que yo creo que perdona que te haya cortado porque isma en el curso isma el galancho también le hacen muchas veces esta pregunta y él dice que cuando pues tiene algún paciente o un cliente que en el que ve que puede haber algún tipo de trastorno siempre intenta derivar o ves y esa si está buscando esa herramienta por algún motivo en concreto entonces el profesional también tiene que formarse un poco para ver que lo que está ocurriendo y si es por un motivo de salud o puede haber algo detrás que tenemos que intentar descubrir y derivar no claro claro y ahí ya recae el arte del profesional y el olfato también del profesional no para saber qué herramienta le va a venir bien a uno y qué herramientas no tienes ni que mencionarle a otra persona eso es básico no pero el argumentar que el hacer ayuno intermitente genera deseas per se me parece algo pues muy digamos muy reduccionista no muy limitado muy de no pensar en qué en el contexto de no pensar en en individualizar cada cosa y cada herramienta y eso es javi ya está y mucha reticencia todavía por parte de sectores que que han estudiado otras cosas no cuando tú llevas estudiando 30 o 40 años algo y llevas recomendándole a tus pacientes pues como yo ahora mismo estoy rotando en pediatría y aunque no digo que no haya que hacerlo pero en pediatría por ejemplo a los niños con obesidad se les recomienda siempre 100% 100% que desayunen que desayunen antes de salir de casa cuando realmente no hay evidencia sólida de que eso sea una una pauta beneficiosa per se vale sí bueno yo creo que también vosotros en el mundo médico pues vais también de alguna manera entrando gente nueva que tiene pues a lo mejor un poco la mente más flexible y que vaya viendo que hay que desaprender no esta palabra tan difícil porque claro lo que has dicho si llevas 30 años o 15 años estudiando por sobre una cosa pues a veces como que te focalizar demasiado en esa y no tienes la capacidad de ver con perspectiva que puede haber otras alternativas que pueden estar influyendo y bueno eso pasa mucho con la tesis doctoral que te centras tanto en un tema que parece que sólo es ese tema el que es importante cuando realmente luego hay muchos vínculos por muchos lados claro y también bueno entran en juego muchos factores un factor ego también si tú llevas recomendando una cosa porque crees en ello 30 años pues normal que seas reticente o al menos muestre cierta defensa ante algo que dice plenamente lo contrario no esas cosas son entendibles pero yo aquí intento entender todas las posturas todo el mundo dice lo que dice por algo y yo aquí intento ser flexible y por supuesto alejar siempre 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 nos tenemos que alejar de los radicalismos es decir de esta gente que lo quiere curar todo con ayuno que lo quiere curar todo con dieta cetogénica o que como tú bien dices lo ven todo desde desde el mismo desde las mismas gafas no desde las mismas lentes y eso nunca nunca lleva a buen puerto ni nunca beneficia al paciente porque por ejemplo mira yo hago una pregunta y ya te digo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices pero por ejemplo cuando me has ido contando todos los grupos a mí me han surgido un montón de curiosidades por ejemplo en el grupo de ayuno de días alternos donde has dicho que que hacéis pues un 25 por ciento de la de la energía o del gasto energético para para cubrir esa necesidad energética y has hablado de un mantenimiento de 600 kilocalorías al día en hombres y unas poquitas menos un poquito menos en mujeres pero mi pregunta es cómo llevan esos días en los que realmente es un consumo de energía tan bajito y te estamos hablando de personas con obesidad qué tal claro es un verdad como bien ya pues atisbas no no es lo mismo el poner a comer durante un día entero 600 calorías a una persona que viene de un trasfondo de comer a lo mejor tres mil o cuatro mil o cinco mil no que que quizás a nosotros no que estamos más pues más involucrados en este tema no es lo mismo y lo pasan al principio lo pasan regular como es normal hay un periodo de adaptación normalmente desde la primera semana que en ese grupo lo bueno se notan más irascibles como es normal y sobre todo a nivel social es cuando más se ve digamos se resienten a nivel social es el hecho de ver a tu familia pues sentarse a comer por ejemplo ya tus niños y tú tener que pues comer a lo mejor pues no sé es un producto de 100 calorías de 200 calorías eso es lo que más pues cuesta así es que al final la comida es un evento social no aquí en pues aquí siempre no en toda la humanidad la comida es algo social y siempre hemos comido pues en compañía y siempre lo hemos utilizado como una forma de pues de hacer grupo y de hablar y de comunicarnos y entonces a nivel social pues en esos días de ayuno sí que es más costoso este fíjate que es el grupo que pensamos que menos adherencia va a generar es verdad que los resultados pueden ser muy buenos porque al final el déficit calórico generado al final de la semana es muy grande pero pero claro que les cuesta al principio hasta que se adaptan les cuesta bastante y ahí es donde yo digo que tiene que haber pues esa esa ciencia y tiene que haber esa experiencia real porque es cierto que claro luego tú te tienes que ir a tu vida real y por mucho que tú puedas querer decir mira yo creo en el ayuno intermitente en días alternos o al día alternativos sé que es una buena herramienta porque ha salido así en vuestros estudios pero fíjate que luego tú vas a la vida real y te encuentras con una familia que son sus acontecimientos sociales donde quedan a lo mejor todos los fines de semana para comer y uno te puedes encontrar como la sensación de que eres un bicho raro te van a estar con una presión fuerte de venga anda que eso que estás haciendo es una locura es que parece que estás como una cabra entonces todo eso también está influyendo y entonces claro el ayuno no es como herramienta también está influenciada por otras variables sociales psicológicas ambientales y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar esta herramienta totalmente totalmente es decir eso es un hecho que a nivel social todavía la sociedad quizás no está preparada para pues para recibir con los brazos abiertos herramientas de este tipo pero fíjate javier que que son herramientas que quizás muy circunscritas a conseguir un determinado objetivo al menos esta que estamos comentando de ayuno a días alternos fíjate que pues nuestros pacientes son pacientes con obesidad veces obesidad bastante grave son pacientes que a lo mejor han entrado en lista de espera quirúrgica y tienen que esperar 3 4 5 o 6 años a que le operen son pacientes con muchísimos dolores muchos muchos dolores articulares la obesidad es una enfermedad pues que está muy menospreciada en el sentido de que los pacientes con obesidad lo pasan realmente mal y se encuentran atrapados la sensación es que están atrapados entonces muchos tienen una motivación tan fuerte para para mejorar su salud que se sobreponen a estos obstáculos que tú comentas sabes la verdad que a mí está esta parte ya es que como me apasiona todo el mundo del tema de la obesidad me podría estar haciendo miles de preguntas pero como como esto no queremos que se alargue mucho también me gustaría que desde tu perspectiva y si bueno pues luego la gente va a quiere que sepamos más pues haremos algún otro programa pero desde tu perspectiva cuáles son los entonces los riesgos o las a mejor por así decirlo las contraindicaciones para hacer ayuno intermitente o en qué casos pues no se debería tampoco plantear ya que hemos visto las cosas buenas que puede tener y ahora vamos a intentar ver un poquito también esas contraindicaciones vale pues bueno ahí hay bastantes no pero quizás lo que el público deba llevarse no sean unas cuantas primero pues en personas con un bajo peso que tengan un bajo peso y que ese bajo peso esté ocasionando algún problema o esté en riesgo de tener algún problema pues no hay no tiene sentido el establecer una herramienta que vaya a facilitar aún más la pérdida de peso no es ya y aquí ya entran las excepciones pues si habrá personas con bajo peso con un imc bajo que hay un intermitente y puedan mantenerse en sus calorías perfectamente pero en general como mensaje generalista a la población general en personas con bajo peso con un imc por debajo de 18 19 18 por ejemplo yo no se las recomendaría de base personas con antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria o personas que estén pasando por un trastorno de la conducta alimentaria tampoco se las recomendaría vale porque hay situaciones en las que una persona puede utilizar el ayuno pues como forma compensatoria o como forma de restricción plena bueno eso es lo que el ayuno no o como forma de pues atracón incluso no he hecho 18 horas de ayuno ahora me merezco tomarme un atracón de dulces de donetes o de tostadas con nutella eso se ve se ve a diario y por lo tanto pues no es no es adecuado ni conveniente en este tipo de personas hacer estrategias de ayuno intermitente después hay grupos de población con patologías que tampoco se van a ver beneficiado ejemplo que la práctica pues una persona con una caquexia cancerosa o una digamos un bajo peso derivado del cáncer no una desnutrición derivada del cáncer por mucho que se esté estudiando el periodo de ayuno en en neoplasias en modelos animales en modelos también en personas también hay algún ensayo clínico pues habrá que tener mucho cuidado no en aquellas personas que tengan un estado de desnutrición o de caquexia cancerosa que es bastante frecuente habrá que seleccionar qué pacientes oncológicos pueden beneficiarse de este tipo de estrategia por ejemplo hay muchos pacientes oncológicos con sobrepeso obesidad quizás en eso sí serían interesantes pero nunca en un paciente desnutrido no igualmente el ayuno es un estresor fisiológico como estresor fisiológico que es habrá otra otros pacientes con patologías graves que no se van a ver beneficiados del ayuno ejemplo pues una paciente con una enfermedad renal crónica muy avanzada o con una insuficiencia cardíaca muy avanzada o con una cirrosis hepática es decir el mensaje es si tiene una enfermedad grave y avanzada el introducir un estresor fisiológico como es el ayuno intermitente pues no va a ser beneficioso en absoluto vale en esas situaciones después si eres diabético tipo 1 cuidado porque si no haces un buen ajuste de la insulina pues puedes tener problemas puedes tener problemas de hipoglucemia si haces ayuno intermitente por tu cuenta cuidado también si eres diabético tipo 2 si utilizas fármacos que bajan el azúcar que bajan la glucemia como por ejemplo la sulfonilureas o cuidado si utilizas antipertensivos porque también puedes tener episodios de hipotensión si no ajustas la medicación después pues llama a nivel más digamos de usuario o a nivel más práctico he visto a atletas pues no voy a decir de élite pero sí que se dedican semi profesionalmente o profesionalmente a un deporte que tiene necesidades de unas 4 mil 5 mil incluso 6 mil calorías y que pretenden meterlas en una ventana de ayuno de 4 o 6 horas no lo pasan mal lo pasan mal y además lo intentan meter con comida real no lo pasan mal se frustran y acaban en un síndrome de deficiencia relativa de energía no de red ese que tú conoces probablemente pues mejor que yo y abote pronto y seguro que me dejo pues varias contraindicaciones no pues mira por ejemplo en niños o en embarazadas o en ancianos como no hay estudios pues lo más razonable es no recomendar ayuno intermitente mira te iba a preguntar te iba a preguntar ahora mismo te iba a preguntar ahora mismo por eso porque sí que es cierto que hay varias personas que preguntan y que veo que están son mujeres que están embarazadas y hablan sobre el ayuno intermitente y preguntan y digo pero y por qué en esa situación especial que además está acotada en el tiempo quieres hacer algo que no se sabe si es bueno o es malo porque no hay descritos estudios ni claro no no sé en el caso del embarazo además cuando las necesidades calóricas aumentan no pues quizás no sea el momento más más oportuno no y fíjate incluso evolutivamente pues probablemente nuestros ancestros y si le dijéramos que vamos a hacer pues una restricción de ese tipo en el en el embarazo pudiendo no hacerla no nos dirían que estamos locos entonces yo creo que en el embarazo pues no es un momento para hacerlo en el niño que también tiene unas necesidades incrementadas de calorías que está creciendo y que toleran peor el ayuno por diversas cuestiones fisiológicas pues no creo que sea una población adecuada para hacer ayuno intermitente no esto ya pues se termina cuando hemos tenido el desarrollo a los 16 17 años probablemente 18 pues ya podamos empezar a hacer uso de esta herramienta y después en ancianos que como bien sabes pues tienen una resistencia anabólica tienen más problemas ingiriendo la proteína que necesitan tienen una sarcopenia muchos de ellos pues tampoco creo que salvo salvo excepciones no sea el grupo que más se beneficie del ayuno intermitente la verdad es que yo creo que lo que yo siempre digo y abogo por el sentido común lo que pasa es que a veces parece que no no se encuentra porque yo creo que lo que acabas de decir pues tienen todo el sentido del mundo y lo que pasa es que a veces pues esta población y esta sociedad en la que vivimos que muchas veces se rige por estas modas pues parece que no tiene tanto tan claro que el sentido común tiene que funcionar y bueno la verdad es que a mí me gusta mucho saber siempre y siempre lo digo los los las contraindicaciones pero me pasa tanto como las que nos han dicho ahora mismo como en otros deportes porque si yo sé lo que no tengo que hacer por lo menos ya tengo un camino muy 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 marcado es decir yo sé que esto no lo puedo tocar yo sé que en estas poblaciones sería interesante no hacerlo a partir de ahí mira el contexto y evalúa y bueno pues yo creo que lo ha dejado muy muy claro la última pregunta que te voy a hacer y no la tenía pero es que es por el interés que me que me trae lo que todo lo que has comentado sobre los estudios que estáis realizando es que el trabajo que estáis haciendo es a tres meses no estamos hablando de tres meses de intervención y tres meses más de seguimiento al final son seis meses vale y claro me imagino que las pérdidas de peso que se está que se darán serán bastante grandes me imagino por lo que puedo intentar intuir o hacer hipótesis que piensas sobre porque claro esto ya es un estresor fisiológico per se el que estén perdiendo tanto peso y que estén comiendo tanto como crees que evolucionarán en esos tres meses de intervención o posintervención incluso te diría no en esos tres meses que vais a estar controlando sino en los seis meses siguientes es una curiosidad mía y personal pero bueno te la hago porque ya tengo la oportunidad de verte aquí aquí como siempre Javi hay mucha variabilidad interindividual hay mucha diferencia entre unos individuos y otros algunos se habrán dado cuenta de que joder he hecho esto durante tres meses he mejorado muchísimo mi vida ya no me duele las articulaciones e incluso he aprendido a entrenar hacer deporte en estos tres meses y se van a llevar con ellos hábitos de vida que van a mantener no otros pues en otros se pondrá por medio los problemas de la vida se pondrán por medio los obstáculos de siempre y volverán probablemente a recuperar el peso que han perdido esto es tan individual que no no tiene fórmula no no tiene fórmula para predecir las ganancias pero sin duda mucho volverán a ganar la triste realidad y si y si y negarla sería pues irresponsable e inocente no mucho volverán a ganar el peso perdido pero con que unos pocos tengan herramientas nuevas en su día a día o le hayan abierto un poco la forma de ver las cosas no y que digamos pues puedan decir vale es que no tenía que estar comiendo seis veces al día es que puedo hacer 14 horas de ayuno y no me muero pues simplemente con que algunos se lleven ese tipo de herramientas mentales no será satisfactorio y será y será bueno sin duda pero ya nivel metabólico y del sistema inmune tú crees que habrá algún tipo estudiamos algún marcador inmunológico pero es verdad que a nivel metabólico vamos a ver muchos cambios y eso lo damos por hecho no la sensibilidad a la insulina aumenta casi inmediatamente el perfil lipídico mejorará los marcadores inflamatorios disminuirán eso pues ha sido así en todos los estudios de ayunos intermitentes y probablemente se repitan este no obstante a nivel inmunológico no es tan fácil de conseguir los cambios los ayunos que digamos obtienen cambios a nivel inmune son ayunos más prolongados javi son ayunos que incluso pues se van a la semana de ayuno 10 días 14 días son ayunos más prolongados pero pero bueno sería también otra hipótesis interesante bueno la verdad que me resulta súper curioso y seguiré muy de cerca a todo lo que vayáis publicando y bueno yo creo que con esto hemos dado un pequeño repaso a estas herramientas de ayuno lo hemos comparado un poquito con dieta cetogénica que a lo mejor se nos ha quedado un poco colgado y ahí y yo creo que a lo mejor en otro podcast podemos hablar sólo de esa dieta cetogénica pero te queremos dar las gracias borja porque le explicas todo también que yo podría estar hablando contigo no sé tres cuatro horas no se me encanta podemos hacer otro javi si quieres tú sabes que estamos tenemos disponibilidad bueno lo importante yo creo que es que le llegue a la gente también recordar a todos los que vayan a escuchar incluso a los alumnos que vais a tener está a vuestra disposición esta entrevista pues recordar que borja tiene un canal en youtube que ahora nos va a dar pues un poco los las direcciones también podéis seguirle por instagram yo creo que esos son tus dos principales canales de conocimiento abierto luego tienes otros que ya son un poquito más privados como en obesity management school y en tu pantrion no y danos los nombres si quieres para la gente que quiere seguirte muy bien pues nada yo soy bastante accesible en redes sociales como dice javi ahora mismo el grueso de la energía y de la información la estoy volcando en youtube e instagram más youtube en youtube me llamo borja bandera en mi canal en español tengo otro en inglés que se llama doctor borja bandera pero vaya en español se llama borja bandera es mi nombre y allí pues ahora mismo estamos con un propósito que lanzó aquí en primicia y que es súper en primicia porque no lo había dicho públicamente nunca y es el propósito de subir un vídeo al día entonces estamos intentando trabajar parece que lo estamos consiguiendo en subir un vídeo al día tenéis muchísima información ahí tenéis información sobre ayuno intermitente dieta cetogénica muchísimos vídeos y seguro que le vaya a sacar partido después en instagram también me podéis encontrar por borja bandera pero mi digamos el instagram se llama bandera empodera bandera empodera arroba bandera empodera y ya después pues tengo el patreon no donde es una comunidad privada digamos con información un poquito más selectiva que también me podría encontrar por borja por borja bandera y ya en obesity management school pues tenemos todos los cursos que que llevamos trabajando pues estos últimos meses no y ya casi años porque contigo ya llevo ya años es verdad años o sea que la verdad es que si pasa el tiempo volado volando pues bueno pues ya sabéis todos los que estáis escuchando podéis seguirle en todas estas redes de os lo recomiendo instagram tiene infografías súper sencillitas que te dejan con cuatro o cinco tips muy muy bien marcados en youtube es una escuela diaria y además si nos ha dicho que vas a ir subiendo un vídeo al día es como tener pues una enciclopedia a nuestra disposición y de manera gratuita que yo te lo agradezco porque aprendo muchísimo escuchándote y viéndote y luego pues en nuestros cursos ya sabéis que estáis que está disponible que hay sesiones en consulta en vivo que tiene las píldoras que va preparando con todo el conocimiento actualizado siempre sacamos píldoras nuevas siempre damos material nuevo y estamos aquí pues para actualizar en todo lo posible en campos que la gente y los profesionales demandan así que os agradecemos a todos los seguidores y a todos los alumnos que estáis en estos cursos pues vuestro apoyo darle las gracias también a borja y como en el blog he leído que estás empapado de trabajo de líderes como napoleón o como anthony robbins stephen covey te voy a decir que nos digas alguna frase que a ti te guste mucho para acabar con esta con este podcast ya vale vale bueno eso no me lo esperaba es verdad que que antes no conforme charlábamos se me ha venido a la mente no una frase que para mí tiene mucho sentido que no es ninguno de estos líderes ni de la autoayuda que tú comentas ni nada es que creo recordar que es de un biólogo y no me no me no me la sé literalmente pero básicamente decía algo así como que en biología nada tiene sentido si no es a la vista de la evolución no es decir que si no miramos para atrás no podemos entender los problemas del presente y esto es lo que creo que está ocurriendo bastante no en medicina en digamos en ciencia en general que hemos perdido de vista pues lo que lo que hay atrás de dónde venimos y cómo hemos evolucionado y eso nos está pasando factura actualmente así que espero que podamos aprender de ese error y reponernos rápidamente para solucionar los problemas que tenemos delante pues con esta frase de borja bandera acabamos el podcast muchísimas gracias y esperamos veros en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma de obesity man and men school muchísimas gracias muchas gracias a todos y nos vemos la próxima abrazo un abrazo